Yo soy Hotsiashi, un sacerdote japonés que hace lo que es Santa Claus. Tengo ojos atrás de la cabeza, así que los niños deben portarse bien cuando llego. Ahora presentamos a Lisa Simpson como Tawanga, el Santa Claus de los Mares del Sur. ¡Ah, ah! ¡Es Lisa! ¡Es Lisa! ¡Es nuestra hija! ¡Suscríbete al canal!